Compañeras, amigos televidentes, muy buenos días. Es así, el cantón Rumiyahu en la provincia de Pichincha también se suma, también hace su aporte a las donaciones para los dignificados en la provincia de Esmeraldas a propósito de este temporal invernal que están viviendo. De hecho, ya hay personas que están haciendo fila para poder entregar todos los víveres que van a ser trasladados hasta la Tierra Verde. Esto se habilitó a partir de las 8 de la mañana y justamente estamos con Rosita Ayala, quien es la presidenta, para que nos cuente un poco en detalle, por favor, si nos acompaña de este lado sobre este centro de acopio que se acaba de habilitar el día de hoy. Como presidenta de Misión Social nos solidarizamos con los hermanos y hermanas Esmeraldas y esto organizamos ayer, viendo la noticia que nuestros hermanos están pasando por esta grave situación y nos solidarizamos, como les digo, y esto estamos recibiendo porque sabemos que la gente que habita aquí en el Cantón Rumiñagua es muy solidaria y hacemos un llamado para que, por favor, nos ayuden a recolectar lo que más podamos para poder ayudar a nuestros hermanos Esmeraldas. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quiero mostrarles también la fila de personas que hay a esta hora de la mañana a propósito de que ya se habilitó este centro de acopio, como lo señalaba, y por acá vamos a hablar también con Santiago Morales. Entonces, ¿quién es el secretario también? Para que nos cuente un poco en detalle qué es lo que se está recibiendo acá, por favor. Sí, Juan Miguel, buenos días. Estamos habilitando precisamente este punto de acopio que almacenará todas las donaciones de nuestros habitantes del Cantón Rumiñagua. Precisamente el señor alcalde ha pedido el apoyo de todos los ciudadanos que sabemos que son muy solidarios. Lo que estamos recetando son alimentos de primera necesidad, artículos de aseo, vituallas, juguetes también para nuestros niños, alimentos para mascotas. Todo esto lo vamos a ir almacenando en este sitio, que es Villa Carmen, que está justamente al frente del Palacio Municipal del Cantón Rumiñahui. Esto lo vamos a hacer en el horario de 8 a 4 de la tarde hasta el día viernes. De ser necesario, pues extenderemos el tema de la recepción de donaciones y pedimos el apoyo de todos nuestros ciudadanos para que vengan y se acerquen y sigamos apoyando a nuestros hermanos Esmeraldas. Perfecto, muchísimas gracias, Santiago. Yo quiero invitar también al alcalde del Cantón Rumiñahui, Fabián Iza, para que nos cuente un poco ya también y como esmeraldeño agradecerle por esta gestión y labor de poder ayudar a mis coterráneos que tanto lo necesitan. Sí, antes que nada un saludo muy fraterno, mi solidaridad a los hermanos de Esmeraldas que lamentablemente han estado último muy aquejados por la inseguridad ahora por la naturaleza en el 2016 también fueron afectados y fueron de las provincias menos atendidas. Si hubo algo de atención a otras, Esmeraldas fue olvidada. Y la parte solidaria que tiene el Cantón Rumiñahui se va a hacer sentir. Misión social que preside mi esposa, la señora Rosita Iala, es aquella ejecutora precisamente de esto y le hemos encargado el poder hacer este efecto de recaudar, de tener los bienes víveres, preferiblemente no perecibles y vituallas, algo que sirva para los hermanos de Esmeraldas. Hoy por ti, mañana por mí puede ser. Nosotros inclusive no estábamos exentos, ya hemos tenido problemas de los caudales, estamos arreglando ese problema, el invierno está azotando a todo el país, pero en este momento nuestros hermanos de Esmeraldas nos necesitan y para eso estamos precisamente la gente solidaria de Rumiñahui se va a hacer presente. Perfecto, muchísimas gracias al alcalde. Son más de 14 mil los damnificados por este temporal invernal en la provincia de Esmeraldas y ahí la necesidad de que todos ustedes aporten, hay sectores acá aledaños como Zangolquía, Langací, también la Merced, el Valle de los Chillos, pueden venir hasta acá, muy cerquita del municipio del Cantón Rumiñahui para que hagan sus donaciones. Hasta aquí la información, regresamos a Estudios.